Cuando me abandone mi alma cumpliendo con mi destino Será con ella mi sombra, mi sangre pesa de gritos Cantará en el joven cáncer de los ríos de mi cito Quizás añoré mi muerte, cosas sencillas en mi casa Algunos años apacados, mi hermosa y dulce nos daña Que siento cuando me acuden los olores de mi infancia La noble cara del campo matiaron y ha llovido Oír el campo cieno, el coño y el descendido Y esos vinos guitareados en los remanzos de amigos Cuando inaugure mi muerte, no llores mi noche nega Si andránme mis pagos luego, no pa' mi concha carea Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia bien de tu mano Tu boca y cambré de besos y todos nuestros pecados Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo En el más allá quisiera encontrarme en el camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de almas y nido Hoy vine a esa niñita, la mañana de último abrigo La muerte vive celosa de mi amada flor la vida Sé que viene buscando, ojalá si un delipi Mi alma se ha oído cantando pa' que se vuelva Cuando llegado de mi muerte, no llores mi noche nega Sentránme mis pagos luego, no pa' mi concha carea Para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra